... Hace 400.000 años, un nuevo hombre Pela Luz se trata del primer representante de una extraordinaria estirpe, la de los Homo Sapiens, la nuestra. Sus descendientes cruzan mares y montañas, adaptándose a cualquier tipo de clima. En numerosas ocasiones lo pierden todo, pero siempre encuentran la forma de sobrevivir y traspasar el límite de sus fronteras. Donde explican plantas y animales, construyen ciudades y transforman paisajes, el hombre se convierte en la más poderosa de las criaturas del reino animal. Se lanzan a la conquista de lo imaginario, descubren el ar de la magia y los sueños. Somos sus hijos. Su sabiduría se ha ido transmitiendo a lo largo de más de 50.000 generaciones hasta llegar a nosotros. ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Cómo repoblaron la tierra? ¿Cómo hicieron para que nosotros estemos hoy aquí? Les ofrecemos la historia del increíble crecimiento de nuestra gran familia, la de los homo sapiens. La aparición del homo sapiens en el planeta Tierra representa en la historia de la vida, mucho más que el éxito, el triunfo, de un primate vípero, de un mono que se puso de pie. Con nosotros la materia se ha hecho consciente y creativa. Ha surgido la ciencia y ahora conocemos nuestros orígenes. Esta película documental cuenta de una forma evocadora y poética la historia del homo sapiens. La historia del homo sapiens ¿Cómo se inicia esta historia? ¿Cómo apareció nuestra especie? ¿De dónde proviene? Recuerden, hace 8 millones de años el planeta se enfría súbitamente. El agua es aspirada por los polos. Una inmensa placa de hilo se forma en Europa y Asia. Al norte la vida comienza a adaptarse al frío. Bajo los trópicos, la naturaleza sedienta busca desesperadamente un poco de humedad. En África, los grandes primates asisten a la desaparición de sus bosques. Dos de ellos, Horrorín y Tumay, se adaptan a la sabana y experimentan una nueva forma de desplazarse. Se ponen en pie. Desaparecen hace 4 millones de años, dando lugar al nacimiento de nuevas especies mejor adaptadas, los australopítecos. Lucy y sus congéneres se ponen en marcha. Sobreviven alimentándose de vegetales cada vez más duros y de hojas coriáceas, para sucumbir sucesivamente, víctimas de su fragilidad y de los predadores. Es entonces cuando hace su aparición el homo abis, el hombre hábil. Realmente el primer representante del género humano. Inventa los utensilios, comienza a influir sobre el mundo y a recorrerlo. Su evolución lo convierte en homo erectus, el hombre erguido, el descubridor del fuego. El poder del hombre provoca una extraordinaria transformación en el reino animal. Erectus se lanza a la conquista del mundo, sale de África, entra en Asia y en Europa. Unas decenas de miles de hombres y mujeres, divididos en pequeños grupos que preparan, sin saberlo, la llegada de nuestra especie. Imaginen. Nos situamos hace 400.000 años, en el corazón del continente africano. Homo erectus camina en ocasiones hasta 50 kilómetros por día, para sobrevivir. Caza pequeños animales, recolecta vallas y raíces para él y los suyos. A veces mueren el intento. En el mejor de los casos, vivirá 25 o 30 años. La desaparición de alguno de los suyos, implica siempre una experiencia dolorosa. Pero Erectus desconoce el misterio de la muerte. ¿Qué se hizo del aliento? ¿Por qué ya no se mueve? Y siempre tras ellos, el peligro que acecha. Caminar, morir, es la ley. Los cadáveres son abandonados a merced de los animales. Se seguirá recordando durante algún tiempo al ser querido. Con el tiempo, su recuerdo se borrará. Cuando Erectus se acomoda para pasar la noche, lo primero que hace es construir refugios para protegerse. Y a continuación, encender un fuego para ahuyentar a los predadores. También sabe fabricar toda clase de enseres. Pero todo esto es ajeno a la mujer que lleva al hijo en su vientre. Hay días en que sólo come raíces. Necesita alimentarse para el que ve en sus entrañas. Ya no quiere más raíces. El jefe Erectus sabe muy bien que no ha conseguido presa alguna. Sabe que sus raíces son amargas y no sacian el hambre. Pero ello nos motivó para reprochárselo. Erectus es curioso y está siempre atento al menor cambio. El jefe ya ha oído este sonido en otras ocasiones. Y le gusta. De repente deja de huirse. Ya no se oye. Ya está. Si se pega la oreja es mucho mejor. Homo Erectus es cazador. Al alba el jefe y su hermano han partido tras las prometedoras huellas de una de las que caminan sobre dos patas. Para encontrarla no es suficiente. Alcarrera ya es muchísimo más rápida. Por ello se organiza una estratagema. Cada uno su papel. Una acecha. El otro espera. Termitas amarillas. No puede resistirse a ellas. El jefe conoce muy bien el genio de la que camina sobre dos patas. Con sus huevos es una maniática. Los tiene todos controlados. Y si falta alguno, aunque solo sea uno, monta en cólera. Se inicia la caza. La trampa se cerrará sobre el animal. Pero ¿qué está haciendo el hermano? Si lo alcanza morirá. Sus patas cortan como Silex. Su pico le reforre la piel como una punta de lanza. El hermano entra siempre en la forma de estupearlo todo. No se puede confiar en él. El animal ya no puede huir. Es una buena noticia. Este es un buen día para Erectus. Erectus empieza por comerse el estómago rico en vegetales. Luego despedaza al animal para trasladarlo a su asentamiento. Las imágenes de la captura rondan aún por la cabeza del jefe. La bestia cayó en el hoyo y todo fue sencillo. De ahí puede surgir una idea. Pero las moscas pican y le impiden pensar. El cuerpo de Erectus tiene cada vez menos bello. Su piel desnuda está constantemente sometida a las agresiones de los insectos. Sobre todo las partes sensibles. En esta parte al hermano no le pican las moscas. Es la piel del animal. Con la piel las moscas no pican. Probablemente Erectus inventó así el vestido. El reparto de la carne viene dado por el lugar que cada uno ocupa en la jerarquía del grupo. Los cazadores son servidos los primeros. Luego vienen las hembras favoritas a quienes se reserva uno de los mejores trozos. La que lleva al niño en sus entrañas ya tiene su carne. Erectus se reafirma en su papel de jefe valiente protector. Pero el poder nunca se posee en propiedad. Te das la vuelta y hay alguien dispuesto a ocupar tu lugar. Su piel. Olvidó su piel. Es su piel. Es su puesto y es él quien manda. Hay cosas que no se comparten. Como la mujer que lleva al niño, como el dolor o la esperanza. El jefe no deja de darle vueltas a la imagen del hoyo. Así que decide excavar uno allí donde los animales se acuden a beber para que caigan dentro. Como la que camina sobre dos patas. Pero al excavar en el lodo, han robado a su cuerpo una nueva apariencia. El jefe está asombrado. No reconoce a su hermano. La risa apareció seguramente en esta época. Un comportamiento con furor. Quizás las primeras risas de la humanidad. Pero también el descubrimiento de lo bello gracias a un importante hallazgo. Una piedra diferente del resto. La encuentra bonita. En ese preciso instante deja de ser una simple piedra. Se convierte en un adorno que cautiva nuestra mirada. ¿Y sobre él cómo se ve? ¿No está guapo así? Guapo y diferente. Ahora es su piedra. Es su signo. El signo del jefe. A jefe le gustaría que la que lleva al niño admirase la piedra. Pero no es el momento. El dolor se intensifica en el vientre de la mujer. Quiere estar solas en ese trance en que el niño se desprenderá de su vientre. Sabe lo que tiene que hacer sin haberlo aprendido. El jefe rezuma esperanza. La trampa, la piel protectora, la piedra. Y el niño. ¿Verá la luz? Una de cada dos veces llegan sin aliento. Como los que mueren en el camino. Incluso a veces los dolores provocan la muerte de la mujer. ¿Triunfará la vida? Está vivo. Es una niña. Tiene una extraña cabeza. Con la frente recta y la piel sin vello. Parece tan frágil y vulnerable. El jefe no quiere que el frío le arrebate el aliento. Lo sabe. Su piel ya no es para él. La piel es para el hijo. Impactarse de ello. Acaban de dar lugar al nacimiento de una nueva especie de hombres. Una especie que los sustituirá muy pronto. Homo erectus presiente probablemente que su tiempo ha terminado y que el futuro se encuentra allí entre sus brazos. Homo sapiens hace su aparición. Cambiará la vida de los hombres y conquistará el mundo. La evolución de Ectus a sapiens se realizó a través de cientos de generaciones. Poco a poco, su cuerpo se torna más esbelto. La frente se endereza. El cerebro es cada vez más vasto, más complejo. Sapiens sale de África y explora Oriente Medio. Empieza a vestirse. Desarrolla sentido de la estética y los utensilios. Su pensamiento y su imaginación harán de él un hombre nuevo. Nos situamos hace 100.000 años. Las oladas de calor son más peores. Siembran la muerte a su paso. Pero, ¿de dónde... ... ...